Lo que valen estos tres puntos, muchísimo valen, para fortalecer la levantada, para acomodarse en la tabla, para sumar para la general, lo que venimos insistiendo, lo de no desligarse del todo del torneo y también para obviamente confirmar el buen nivel de algunos jugadores que vuelven a ser importantes hoy para esta victoria. El arranque, decíamos, de menor a mayor del verde, que termina rubricando con este golazo de Alan Visco, que golazo, porque justo queda en la esquinita del arco, donde la ponen los que saben, a nosotros nos cuesta por ejemplo, a Alan le resultó muy fácil y le terminó dando la victoria al verde. ¿Alguna reacción de Ituzengo? El mejor momento de Braco, que coincidió con la levantada del equipo, después del minuto 15, para ponerlo en algún lugar de la línea del tiempo. Y después, esto de Puerto Nuevo, de buenas asociaciones, transiciones que casi siempre eran prolijas y que terminaban en tres cuartos sin la profundidad necesaria. Para mí, la mejor jugada colectiva del partido de Ituzengo fue la de recién, el taco de Alcides, la entrega de Braco para que después Sotelo, en el mano a mano, quede corto. ¿Sí? ¿Alguna respuesta más de Puerto Nuevo? Todavía estamos en el primer tiempo, esta serie de cabezazos que controla muy bien Giroldi, que terminó siendo importante. El uno, otra vez, de Ituzengo para sostener, principalmente en el segundo tiempo, que ya estamos viendo, la victoria. Quizás sin ninguna atajada crucial, ¿no? Pero con tranquilidad para eso, ¿no? Cuando eran los centros hacia el área, muy seguro ahí. Con mucha firmeza, con mucha entereza y con mucha seguridad en los centros, principalmente cuando fue continuo lo de Puerto Nuevo en algún tramo del segundo tiempo, como en estas reiteraciones que venimos viendo. Aquí, para mí hay penales. Para mí hay penal ante Molina, para mí hay agarrón del Monito Córdoba. Quizás su único error del partido. Reventó el arco en la respuesta al Cides, pudo haber cerrado el encuentro ahí, lo que es el fútbol, ¿no? Lo que es el fútbol. Pudo haberlo ganado Ituzengo 2 a 0 tranquilamente. La expulsión de Luna, para nosotros exagerada, pero seguramente condicionado por la infracción en el área no cobrada con anterioridad. Alguna respuesta más de Puerto Nuevo que, insistimos, tenía buenos armados y buenas proyecciones, pero que carecía de la profundidad necesaria como para inflar la red. Aquí lo que decía el relator, ¿no? La seguridad, la firmeza, la presencia de Giroldi en la cantidad de centros, que fueron muchísimos en el segundo tiempo. Otra muestra, en este caso anticipando. Más centros de Puerto Nuevo. Aquí hay un cabezazo de Gómez que no le termina dando del todo bien, porque la jugada anterior había sido bárbara. Algún remate más que queda. Esta accidentada quizás haya sido la más clara. Más centros de Puerto Nuevo.